El 20 de febrero de este año 2024 se estará realizando el partido entre el equipo Argentinos Juniors vs Independiente Rivadavia que corresponde a la jornada número 6 de la Copa de la Liga Argentina 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 7 y 30 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos este partido se estará realizando en el estadio Diego Armando Maradona y este partido será transmitido en Argentina a través de ESPN Premium y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica como también México lo podrán ver a través de la plataforma de streaming de Star Plus como también por Fanatees y Alpha Play así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos donde vemos que el equipo Argentinos Juniors estará enfrentando a Platense y el Independiente Rivadavia estará enfrentando al equipo de Unión así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video